Marica, me mete la pistola, pero no puedo abrir bien, me partió todo atrás, al último como que le entrodió y me dejó irme, pero casi me matan. Mami, tengo mucho miedo, me va a matar. Esas fueron las últimas palabras que Kenny Finol, de tan solo 23 años, le dijo a su madre en febrero del año 2018. La mujer no podía hacer nada más que rogarle a su hija que volviera a Venezuela, su país natal. Su querida hija se había mudado a México para trabajar como dama de compañía y así ayudar a su madre enferma del corazón. Pero en busca de un futuro mejor y una salida para la difícil situación económica de su familia y todo un país, la joven terminó encontrando la muerte de la peor manera posible. Un ser perverso, aquel que había jurado amarla, le hizo algo que hasta las autoridades se horrorizaron de ver. Pero, ¿qué le hicieron a Kenny Finol? Déjame te cuento. Kenny Mireya Finol nació y creció en el sector primero de mayo, que es uno de los barrios más pobres de Maracaibo en Venezuela. La pequeña creció en calles sin asfalto, para que te vayas haciendo una idea, en donde el dinero faltaba y abundaba el hambre. Un barrio donde solo podían entrar los que vivían ahí por la inseguridad que los rodeaba. En un lugar como este, fue donde se crió siendo la menor de cuatro hermanos con los que no compartía padre. Mireya, su madre la crió sola, apenas podía alimentar a sus cuatro hijos con su trabajo de poca paga. Pero así los años fueron pasando y Kenny creció y a sus tan solo 13 años comenzó a alejarse de casa y a pasar más tiempo en la calle. Fue así que se hizo amiga de una chica que vivía en la cárcel sin estar presa. Un lugar peligroso donde se programaban privaciones de la libertad, tráfico de estupefacientes y extorsiones. Pero la joven no veía los peligros que la rodeaban, solo quería divertirse, era joven, como cualquier adolescente de su edad. Así comenzó a salir de fiesta, a beber y fumar. Según su vecino, no le temía nada. Su estilo de vida al límite gradualmente la conduciría hacia situaciones cada vez más peligrosas. Y es que salir a divertirse no parecía ser suficiente para Kenny. Quería ir más allá, viajar, tener ropa cara y carteras de marca, estatus para brillar y que la envidiaran. Tener todo lo que no podía en medio de su pobreza. En su casa no había para ni siquiera comer, menos para comprar lo que estaba de moda. Es así que en una de sus cuentas de Instagram escribió, vengo de abajo y voy para arriba. Ella sabía que estaba para mucho más. En Facebook tenía tres perfiles, como si quisiera reinventarse con cada nueva cuenta. Pero en todas había un elemento en común. Ella hablaba de envidias, de personas que le querían hacer daño. Parecía ser que Kenny estaba en un estado defensivo perpetuo. Según sus amigas, a Kenny le gustaban, digamos, las relaciones tormentosas. O como otros decían, le gustaban los malandros, la mala vida. Lo cierto es que sus amores siempre estuvieron cerca de la ilegalidad, por eso te digo esto. Y luego el 24 de diciembre del año 2010, todo se fue en picada. Y es que un grupo de hombres se la llevó de una discoteca en Maracaibo, en contra de su voluntad, hasta la cárcel de Sabaneta. Ahí la entregaron como regalo de Navidad para el líder del penal. Luego de este suceso traumático, obviamente, la joven continuó con su vida como si nada hubiese ocurrido. Entre idas y venidas a la cárcel solo por gusto y malas juntas, la joven conoció Astolfo de Jesús Balzán, un reo de la cárcel de Sabaneta. Su mejor amiga Macarena fue quien le informó que este hombre la quería conocer. Kenny aceptó y automáticamente se enamoró cuando ella tenía 18 y él tenía 22 años. Este sujeto era miembro del Tren del Norte, una organización delictiva dedicada a la extorsión, la privación de la libertad y el sicariato. La pareja de la joven tenía en su historial asesinatos a funcionarios policiales, robo, ocultamiento de armas y extorsiones. Pero estos antecedentes no asustaron a Kenny. Balzán resultó ser su primer beneficiario, aquel que le daría todo lo que siempre había deseado. Sin embargo, ella no era su única mujer, obviamente, como pasa con estos hombres. Al descubrir su infidelidad, decidió separarse de él. En 2014, en un enfrentamiento con funcionarios, Balzán le dieron cuello al ser acusado de haberle quitado la vida a varios policías. En el cementerio puso vallenatos como homenaje a quien fuera su pareja. Después se tatuó en uno de sus hombros el lápido Balzán, lo que en su país significaba que sería siempre de él, de su propiedad. Ya después, a los 23 años, daría a su vida otro vuelco. Y es que parecía ser que la muerte y las desgracias siempre la rondaban. Su madre enfermó gravemente. Su enfermedad del corazón estaba empeorando, por lo que necesitaba dinero para su costoso tratamiento. Kenny sabía que no encontraría un trabajo bien pagado en su país natal, por lo que tomó una de las peores decisiones de su vida. En 2015, la joven dejó sus estudios universitarios, abandonó Maracaibo y emprendió viaje hacia el país mexicano. Una vez que selló su pasaporte para salir del país, se pintó el cabello de rojo y se propuso usar su cuerpo para pagarse lo que ella quisiera. Sin saber que en este país, que prometía esperanza, en realidad encontraría una horrible muerte, un horrible final. En México, Kenny Mireya aprovechó su atractivo para subsistir. Era una joven hermosa, que hacía notar su presencia donde llegaba. Sus ojos verdes eran llamativos y tenía un cuerpo exuberante. Gracias a sus virtudes, entonces la mujer promocionaba servicios de intimidad en páginas no por como sonadivas.com. Una hora de servicio íntimo prestado por una joven de estos portales se pagaba entre 2.000 y 5.000 pesos mexicanos, entre más o menos 100 y 200 dólares. Finol era la más cara. A la par comenzó entonces a ofrecer sus servicios como escort, una persona que actúa como acompañante remunerado. Se lo decíamos ayer, ser una escort es de enorme riesgo. Las mujeres que se dedican a ello están expuestas al peligro constante sin salvedad alguna, incluso a la muerte. El tiempo así pasó y su vida iba a cuesta arriba. Así aceptó también cambiar sus servicios íntimos por cirugías estéticas. Busto grande, pompa, abdomen perfecto y marcado. Era para que ni la muchacha de barrio un sinónimo de éxito. De hecho, sus redes sociales eran la vía que usaba para demostrar que había burlado la pobreza. Su éxito en México fue rotundo. Después vino Madrid, Panamá y Colombia. Llegaron los perfumes caros y la ropa de marcas internacionales. En sus redes sociales publicó fotografías con los regalos que le daban sus clientes. Dinero en efectivo, iPads, teléfonos celulares y joyas. Pero lo más importante era enviar dinero a su mamá. Kenny siempre pensaba en su madre, a la que quería comprarle una casa nueva fuera de su barrio. Para la mujer, Kenny era una buena hija que le ayudaba y que estaba al pendiente de enviarle dinero y hacerla feliz. Sus amigas decían también, por otra parte, que quería ser como Paris Hilton. Aquella mujer billonaria que tenía todo lo que deseaba con un chasquido de sus dedos. Fue por ella que se tiñó el cabello de amarillo muy claro o rubio. Sus seguidores comenzaron a aumentar. En Instagram tenía 33 mil seguidores. Kenny vivía, por otra parte, en un departamento con una vista privilegiada en la Ciudad de México. Por noche, podía cobrar entre 2 mil y 3 mil dólares por servicio ya para este punto. Y es que por momentos volvía también a Venezuela. En uno de sus viajes, de hecho, conoció a Mauricio Gudiño, de quien quedó embarazada. Lamentablemente, perdió al bebé. Después de ese episodio traumático, volvió a México y se tatuó una M y una J con unas alas de ángel y una oriola. Un homenaje a su bebé nonato. Ese momento fue un quiebre nuevamente para la vida de Kenny. Desde entonces, su consumo de sustancias aumentó. Cigarritos de la hierbita de la felicidad mezclado con el oro blanco o pastillas con licor. Una bomba. Un cóctel donde se subía y se bajaba de todos los juegos. Y así comenzó a escribir y a publicar imágenes de Dios y oraciones de protección. Una amiga con la que compartía casa la echó porque se intoxicaba mucho. La adicción la estaba haciendo perder ya relaciones cercanas. Así de avanzada estaba esta adicción o esta enfermedad. Pero esto no la detuvo. Luego se hizo su tercer tatuaje. Una frase que iba desde el codo hasta el hombro en el que se leía. La voluntad de Dios nunca me llevará donde su gracia no pueda protegerme. Meses más tarde no sería protegida por nadie. En noviembre, ahora del año 2015, Kenny se convirtió en la figura principal de Zona Divas. Las fotografías de su rostro adornaban el home de la página. Ella era la muñeca más cara de la vitrina. Así se llamaba a sí misma. Su hermoso rostro y ser la más codiciada llamaría la atención de la persona equivocada lamentablemente. La vida de Kenny no era tan buena como parecía. Últimamente estaba temiendo por su vida. En sus redes sociales escribía sobre el peligro y pedía a Dios protección. Y es que resultaba que había entrado a su vida un verdugo. Un sujeto que la había contactado desde la página donde se publicitaba. Su nombre era Brian Mauricio González, alias El Pozoles. La familia de Kenny identifica al agresor como Brian González. Y envió a Imagen Noticias una fotografía en donde aparece este hombre junto a Kenny cuando aún eran pareja. No quedó claro desde cuándo comenzaron a salir, solo que para abril del año 2017 Kenny anunció públicamente que tenía pareja. Desde antes le dedicaba canciones y posts amorosos de manera muy precavida. Lo etiquetaba con una discreta B. Sus publicaciones amorosas las alternaba con imágenes de chicas que abrazaban a lobos peligrosos. No se supo en qué momento pasaron del amor a la violencia. Pero en algún momento de su corta relación comenzaron las golpizas. Sus amigas creían que desde octubre del año 2017, pero en julio Kenny subió una fotografía de su brazo herido. Sin embargo, no acusó a nadie. En Venezuela su madre y su hermano sabían de la existencia del Pozoles y de que la maltrataba. La madre se comunicaba con Kenny a diario. Sin embargo, las llamadas eran cada vez menos frecuentes. Su pareja la controlaba, no la dejaba vivir en paz, vigilaba todo lo que hacía, con quien hablaba y que publicaba en sus redes sociales. Y de un momento a otro, el hombre la llevó a conocer a su familia para formalizar la relación y comenzó a vivir con ella. Sabiendo que de esa manera podría controlarla más de cerca, que ni sabía que el hombre mataba por hobby. Que era un hombre peligroso y no pasó mucho tiempo para que comenzara a ponerse más violento con ella. Brian Mauricio González, alias El Pozole, era un matón de la Unión Tepito, una banda de un barrio de la Ciudad de México, quien se enamoró de la joven cuando vio sus fotos en la página Divas. Cuando comenzaron a salir formalmente, él exigió que dejara la vida que llevaba en el país mexicano. Pozole quería que Kenny abandonara su empleo como trabajadora de caricias, ya que le provocaba celos. Sin embargo, ella se negó firmemente, considerando su trabajo como su fuente de independencia, lo que llevó a su decisión de terminar su relación con él en septiembre del año 2017. El malviviente obviamente no aceptó la ruptura y la siguió buscando mientras Kenny trataba de evitarlo a toda costa. En octubre del mismo año, el hombre inició una relación con otra mujer del portal Zona Divas, llamada Karen Aylén Grosnitsky, pero esta relación no duró más de dos meses. El 27 de diciembre del año 2017, Karen apareció sin vida con una herida de bala en la cabeza. Ese mismo día, Pozole llamó a Kenny y le dijo que había matado a su compañera. Esta revelación hizo que se encendieran sus alarmas evidentemente. Si el hombre le había quitado la vida a Karen, entonces la siguiente iba a ser ella. Y es así que los meses después de la advertencia fueron un infierno para Kenny. Sentía que podría encontrarlo en cualquier momento. Obviamente no esperaba ser sorprendida de la peor manera. Y es que la joven fue contratada junto a sus amigas para un encuentro privado. Cuando llegó a la dirección, se aterrorizó al ver que había sido su expareja con un nombre falso. Ese día la golpeó tan fuerte que le dejó la cara hinchada, morada, con bolsas de golpes debajo de los ojos. Le fracturó y le dio machetazos en uno de los brazos y en la cabeza. También le cortó el pelo. Ayer ese hombre me dio mantequilla para un servicio y fui y era él. Casi me mata, me agarró a machetazos. Tengo cinco puntos en la cabeza, mira. Mira todos los boliches. Marica me mete la pistola. Es que no puedo abrir bien, me partió todo atrás. Al último como que le entrodió y me dejó irme. A pesar de la brutal golpiza, Kenny logró salir con vida y grabó dos videos. Uno para una amiga y otro para el hombre donde lo expuso. En ellos contaba el maltrato al que había sido sometida. Para su desconcierto y el de su familia, los videos no sirvieron lamentablemente de mucho o de nada. Porque el monstruo que tenía como expareja seguía libre y acechándola desde las sombras. Que por cierto, te vas a dar cuenta que el video está censurado porque la golpiza estaba bastante o estuvo bastante grotesca. Entonces, por cuestiones de la plataforma, pues ya sabes cómo funciona esto. De hecho, tanto era su miedo a ser atacada una vez más que tuvo que abandonar sus redes y dejar de promocionar sus servicios en internet. No solo las amenazas le habían quitado su fuente de trabajo, sino que apenas podía moverse por el dolor en todo el cuerpo después de la golpiza que le había metido. Que ni sabía que si se quedaba en México, su vida corría peligro, por lo que le prometió a su familia que regresaría a Venezuela. Para su desgracia, su pasaporte estaba vencido y tenía que esperar la renovación. Mientras esperaba su pase-escape, Kenny dejó de ser aquella joven extrovertida. El último mes de su vida lo pasó encerrada ante las amenazas de Pozole. En diciembre del año 2017, le dijo algo que le heló la sangre. Las maté a todas, ahora sigues tú. Kenny sabía que su expareja iba a cumplir con su promesa, por lo que se alejó lo más que pudo de las redes y de sus fotos diarias en las que contaba todo lo que hacía. En su antepenúltimo post en Instagram publicó lo siguiente. No permitas que mi muerte sea violenta. Lamentablemente, Pozole no escuchó. Su súplica se hizo de su muerte la peor de las torturas o del sufrimiento. En la boca, la pistola, no sé si me la ve. Tengo un hueco ahí en la garganta horrible, me abriste como un hueco horrible. Y te, mírame todo, o sea, estoy demasiado inflamada. Espérate que se me pase un poquito para yo movilizarme porque no me puedo mover. Igual no voy a salir de aquí de la casa hasta que ya se me baje como la inflamación para moverme. El día anterior a los hechos, Kenny había hablado con su mamá y su familia y les dijo que regresaría a Venezuela. Sin embargo, esta promesa jamás se cumplió porque la joven nunca llegó y desapareció el viernes 23 de febrero del año 2018 sin dejar rastro. En la última conversación que usted tuvo con Kenny, ¿cuál fue? El sábado a las 8 de la noche, un día antes de morirse. Bueno, que se la llevaron en la madrugada. La última vez que la vieron con vida fue esa noche cuando decidió salir de fiesta. Luego de tantos meses encerrada temiendo por su vida, Kenny deseaba una vez más reír y divertirse, por lo que asistió a un festival de música electrónica en el Estado de México, invitada por unos clientes. Kenny no lo sabía, pero esa sería su última fiesta. Y es que antes de que su familia pudiera denunciar su desaparición, la policía mexicana encontró el cuerpo sin vida en la colonia Jardines de Santa Clara, en el municipio de Catepec, en una calle cerca de una escuela, un lugar que era el epicentro del feminicidio en la zona del Valle de México. El cuerpo de la joven, que aún no había sido identificado, era difícil de ver. Pocas veces se habían topado con una escena tan perversa que le revolvió el estómago y lo llenó de pesadillas. A la víctima le habían colocado una bolsa de embalaje en la cabeza con un precinto en el cuello. Tenía el rostro desfigurado, su verdugo le había echado ácido en la cara y le sacó los ojos. Luego de que la noticia se hiciera pública, se hiciera un revuelo en todo el país, finalmente una amiga de la familia que vivía en México dio aviso a sus familiares. Aquella mujer que tenía signos de tortura, golpes, quemaduras y que había sido abusada íntimamente, no era nadie más que Kenny Finoll. En la autopsia se reveló que meses antes del crimen le habían cortado un dedo del pie para que ya no pudiera usar zapatos altos. Su cuerpo fue abandonado en este corredor del municipio mexiquense de Catepec. Tenía huellas de tortura. Presuntamente la joven acudió a un festival de música electrónica el fin de semana pasado. Ya sabe que el Estado de México está muy descompuesto en materia de seguridad. Rápidamente las autoridades sacaron dos versiones de su final. La primera, que unos clientes la invitaron a un festival de música electrónica y luego acabaron con su vida. La segunda, que iba con una persona conocida quien luego le quitó la vida. A su familia no le cabía la menor duda de que su expareja Pozoles había sido el autor de su crimen tan perverso, tan violento. Así, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregó a la Embajada de Venezuela en ese país el cuerpo sin vida de la joven un mes después de su muerte. Finalmente, Kenny volvió a Venezuela meses después, pero pues no de la manera en que su familia había deseado. Después de su perverso crimen, su grupo de amigas que promocionaban su servicio en la internet, las que la llevaron de Maracaibo para convertirse en la escort más solicitada de México, cerraron sus cuentas en las redes sociales. Lo mismo hicieron las de su infancia y adolescencia, las de las fiestas en Maracaibo. Todas estaban aterrorizadas y temían ser la siguiente. Mireia Finol experimentó un profundo dolor en su corazón al enfrentar la devastadora pérdida de su amada hija. Después de enfrentar innumerables amenazas, finalmente un individuo, un monstruo, sin escrúpulos, se llevó a su hija, sumiendo a Mireia en un abismo de tristeza y desesperación. Luego de un tortuoso mes de esperar el cuerpo, finalmente la familia de Kenny la despidió en Maracaibo. La madre, abrumada por el dolor, dejó escapar todas sus emociones mientras lloraba sobre el ataúd de su hija. Ahí, todos sus familiares y amigos le dieron el último adiós, sin embargo, la lucha recién comenzaba. ¿Quién le había hecho eso a la joven? Tenía que estar tras las rejas por el resto de su vida. Así, los medios de comunicación identificaron a Brian Mauricio Miranda, conocido como el Pozoles, como el principal sospechoso de haberle quitado la vida a esta mujer, quien había mantenido también una relación con Kenny. No cabía la menor duda para este momento de que él era el responsable. Luego de un año sin respuestas, finalmente el Pozoles fue detenido en febrero del año 2019, pero por otro delito, no por el feminicidio de Kenny. El delincuente fue detenido por agentes de la Subsecretaría de Inteligencia Policial. El hombre iba a bordo de una camioneta Taos y tenía en su poder un arma, además de paquetes de sustancias, donde se incluía el oro blanco, cristal y la hierbita La Felicidad, también tenía 2.600 pesos en efectivo. En su detención se lo ligó con varias desapariciones de mujeres en la capital del país, así como con privaciones de la libertad, extorsiones, tráfico de armas y de sustancias. Al momento de su detención se encontraba con su novia Cassandra Rodríguez, de origen venezolana, al igual que su última víctima. Si bien su detención no fue por el crimen de Kenny, su familia tenía esperanza de que lo mantuvieran tras las rejas. Lamentablemente en México es el cuarto país con mayor impunidad del mundo, por lo que el 19 de noviembre del año 2022, a casi 5 años de la muerte de la joven, el Pozoles fue liberado de prisión. Si quieres que te haga el caso de alguna otra chica, no sé, alguien famosa o alguien que se mueva en este ambiente, me lo puedes dejar aquí abajo en la caja de los comentarios, o cualquier tema que esté en tendencia, como por ejemplo ahorita está el de Garabito, hay una serie nueva, si te gustaría que hiciera este tema, me lo dejas aquí en la caja de los comentarios. Gracias por ver el video.